Entraron, ejecutores, soy Traxium y seáis bienvenidos a uno de los primeros vídeos del canal de Herzofyron 4 Ya muy cerca al lanzamiento, os recuerdo que Herzofyron 4 sale este día 6, el día del desenmarco, el Norman Día que hace el aniversario Y en este vídeo vamos a centrarnos en los logros de Herzofyron 4 Pero antes de empezar, quiero informaros de que mañana ya tendréis vídeos en el canal y vais a tener 4 vídeos nada más y nada menos Empezando mañana a las 9 de la mañana Mañana a las 9 de la mañana va a empezar una serie, una campaña al Herzofyron 4 A las 12 va a empezar una campaña cooperativa A las 4 va a empezar, bueno, segundo capítulo de la primera campaña Y a las 8 de la tarde, si puede ser, esto no lo tengo tan claro este cuarto vídeo Un tercer capítulo de esa campaña, o sea que espero que tengáis tantas ganas como yo, os va a encantar el juego Y bueno, los logros, repite el modo Iron Man, como os podéis imaginar, que ya se inauguró con el Euroboron Series 4 Luego se ha metido en Crusader Kings 2, ha estado en Stellaris y ahora está aquí también en Herzofyron 4 Y hay bastantes logros, creo que son unos 36 de inicio con este Herzofyron 4 Y van todos en el parche de lanzamiento 30 logros, estamos viendo aquí Hay 30 logros que utilizarán pues varias mecánicas del juego El primero, amigos, en necesidad hay que no irse a una facción, ya sabéis como los Axis, como la triple entente Se puede crear tu propia facción en Herzofyron 4, ya veréis que hay logros relacionados con esto El tiempo está de nuestro lado, que es llegar hasta 1948 Que aquí te dice mínimo que estás en el 31 de diciembre del 97 Canadá primero, con Canadá únete a una facción liderada por Alemania O sea, unirte a los Axis seguramente, al eje Lo haremos en un día o lo construiremos en un día Tiene la tecnología 5 de construcción investigada El magnate de los transportes, tiene al menos 1000 convoys, se utilizan para comerciar, ya lo veréis Destructor de mundos, utiliza una bomba nuclear Underwaffen, no sé exactamente qué significaría algo en alemán Tiene totalmente investigadas las tecnologías de bombas atómicas, de los jets Y de los cohetes Las Netherlands unidas, los países bajos unidos Con Netherlands toma y controla los siguientes estados Bladerlin, Valonia, Luxemburgo, Brabante, Holanda y Friesland O sea, todo el Benelux Vive la France, viva Francia Con Francia No capítules ni te rindas hasta el 48 Hasta 1948, 31 de diciembre del 47 Es 1948 Maestro de la guerra Investiga totalmente las doctrinas de tierra, de mar y de aire Son unas especies de tecnologías que, bueno, hay varios árboles y solo puedes escoger uno O sea que es básicamente tener un árbol de tierra, un árbol de mar y otro de aire Investiga totalmente La mía es más grande que la tuya Tener una facción Sé, el líder de una facción y tener al menos 19 miembros Una facción, ya digo, son los Axis, etc No es país para viejos Ten... Vale Hay leyes de reclutamiento Pues ten la de... Agotando hasta el último barril Que se llama así, más o menos, es una de las leyes de reclutamiento Que es la que más hombres te pide Tener esa ley activada Que es la que más hombres vas a tener Y ten menos de uno de manpower O sea, no tengas manpower con la ley de tener más manpower Polonia puede llegar al espacio Este es muy mítico del Europol en el 64 Juega como Polonia Y investiga la ingeniería de... Bueno, los motores de... De cohetes, ¿no? La verdadera Blitzkrieg Jugando con Alemania Haz que capitulen tanto Francia como Polonia Antes del año 40 Hay que darse mucha prisa Empecemos en el 46 En el 36, perdón La luz del norte Empieza con Dinamarca, Noruega Suecia o Finlandia Y se... El líder de la... Ah, y lidera una facción Con el... Con el resto dentro O sea, puedes crear una facción Pues básicamente coger uno de estos países escandinavos Crear una facción Y tenerlos a todos dentro Nadie se lo espera Con España convierte de un fascista Unete a una facción liderada por Alemania Y controla Ildefance O sea, controlar París Antes que Alemania O sea, hay que conseguir este logro antes de Alemania Hay que correr más Va a ser difícil ese logro, ¿eh? La campana nos lo advirtió Con España ser comunista democrático Tras ganar la guerra civil O sea, esto es básicamente ganar la guerra civil Con la España republicana La revolución ha triunfado Con la Unión Soviética Haz de Alemania Un estado títere Una vez más amigos Once more made No sé Como Australia controla El estado bursa Esto no sé exactamente a qué hace referencia La forja de la victoria Con Bélgica Tiene al menos Tiene unas Tiene un 50 industrias Esto es bastante difícil Creo que Bélgica tiene unas 20 o algo así Cuando lo conquistas Con la Alemania nazi La sunset invasion Con México Controla todos los estados Que tengan costa de Europa Menos Suiza, ¿no? Sería Básicamente Bueno, alguno de los Balcanes No, los Balcanes Creo que todos tienen costa Rumanía, Bélgica Eh, Bulgaria Creo que tienen costa Ahora que verlo Duce Nukem Ostras, este no lo había visto Con la Italia fascista Pon una bomba en California Pon una bomba túmica en California Madre mía Vale, ese va a estar gracioso Eh... Operación León del Mar Con Alemania Controla los estados Bueno, básicamente Con Alemania Tener toda Gran Bretaña Lo que sea la mainland No, o sea Gran Bretaña La isla De... Y bueno Supongo que Irlanda del Norte También Un solo imperio Con El Reino Unido Ser líder de facción Y tener todos los estados Del mundo Controlados por ti Por Estados títeres O por Miembros de la facción O sea Bastante jarto Básicamente Conquistar el mundo Con el Reino Unido Eh... La fiesta es como En 1520 Con Dinamarca comunista Controla Estocolmo Estocolmo Básicamente una referencia A la Unión de Calmar Supongo Eh... Meth Plutonium No sé exactamente Qué significa Con Suecia Eh... Por una bomba nuclear En un estado Controlado Y que tenga Core De Dinamarca Básicamente En los estados principales Creo que Dinamarca Tiene dos o tres estados Si no me equivoco Creo que tiene Islandia También Dinamarca Si no me equivoco La venganza Montezuma Con México Controla California Nevada Arizona Nuevo México Y Texas Básicamente La... Como estaría El inicio Del Victoria 2 ¿No? La gran Intente Con Francia Ser líder De la facción Completa El foco nacional De la pequeña Intente Y ten toda... Y ten Eh... Toda Alemania Eh... Con cores hechos Con núcleos hechos Por ti O por miembros De tu facción El nuevo orden mundial Todos... Todos los países Del mundo Son fascistas Yo creo Básicamente Una especie De conquista mundial Con Alemania Comandante Del Wozjek Eh... Con Polonia Consigue al comandante Wozjek Eh... Con un evento Aquí te ponen Varios requisitos Básicamente Ser un Comandante especial Que Será alguna Referencia Algún tipo de coña Con eso Eh... Soy interesante Eh... Por lo que veo Sobre todo Logros con los Países principales Que vais a ver Que hay 7 países Principales 8 con Polonia Que son los que tienen Como un árbol De focos Propio Y... Eh... El resto de países Incluido España Tiene un árbol Genérico Por así decirlo Que supongo que Se irán centrando En ellos poco a poco Pero bueno Esperad mañana A las 9 de la mañana Vídeos de... A partir de mañana A las 9 de la mañana Vídeos de Hesos of Iron 4 Tengo muchísimas ganas De que los veáis Espero que vosotros Os molen A ver que pensáis De los logros Eh... Con quien vais a jugar Vosotros Eh... Cuando salga el juego El día 6 Quedan 5 Bueno Sí, 5 días Muchas ganas De jugar de MPs Y de todo Tío Un... Gran lanzamiento Por parte de Paradox Más luego los que Stellaris Más difíciles que Stellaris Desde luego Y nada A ver que pensáis Quiero conocer vuestra opinión Muchas gracias por llegar hasta aquí Y nos vemos en el próximo Chao, chao ¡Gracias! Medellín